Pues este marco tan idílico y este día que parece soñado en medio del viñedo, estamos disfrutando con Enrique Valero, el director general de la bodega Abadía Retuerta. Me parece que el complejo de Abadía Retuerta-Ledomain son 700 hectáreas, viñedo casi 200. Sí, son unas 750 hectáreas en total, donde una de las líneas es el río Duero y donde tenemos la Abadía del siglo XII que es la que acabamos de restaurar. La parte de viñedo hablamos de 54 pavos que en total suman unas 200 hectáreas y con una filosofía de sacar lo mejor de esta tierra, de analizar muy bien qué tipo de suelos tenemos, la altitud en la que estamos, estamos en un clima extremo para producir vino de calidad y aprovechar y sacar lo mejor de ella. ¿Cuál es la filosofía o qué idea tenéis en Abadía Retuerta para expresarla luego en los vinos? Porque Abadía Retuerta tenía varios vinos que han ido diciendo adiós o que habéis elegido y se ha quedado con los vinos de los pagos y el Selección Especial. ¿Qué es lo que habéis querido transmitir? La filosofía más que transmitir es sacar lo mejor de esta tierra. Entonces cuando tú empiezas un proyecto en vino, con una viña, pues obviamente un viñedo joven no te da lo mejor que se puede sacar de ahí. Hemos ido sacando, haciendo pruebas para ver qué uvas se adaptaban mejor, qué pagos son los que mejor funcionaban, qué variedades son las que realmente funcionan luego, no solo para producir ese año sino para envejecer, tanto en barrica como luego en botella. Es decir, es sacar lo máximo que se puede. Entonces al final la madurez del viñedo, la experiencia del equipo, cómo ha ido evolucionando todo, nos dice que tenemos dos cosas claras. Una es unos vinos excepcionales de pago muy determinado y luego lo que sería una fotografía de la viña, que sería una mezcla de esos pagos, que es el Selección Especial. Luego también hacemos cosas que son para ir investigando y ver cómo evolucionará y que pueden nacer o de la investigación o el ser pioneros a la hora de producir variedades que no son típicas de la zona. Uvas blancas, por ejemplo. Entonces, una vez que estamos seguros de que eso funciona, pues ponemos unas cuantas botellas en el mercado, pero que siempre tienen la personalidad de Abadía Retuelta, que son vinos diferentes, que son vinos de una elegancia extrema, muy finos en boca, para disfrutar comiendo con amigos, con la familia y tal. Abadía Retuelta, además, lo que es la bodega no solamente implica los vinos. Hemos estado viendo, porque además se pueden hacer las visitas a la bodega, hemos visto cómo la bodega totalmente acondicionada para utilizar por gravedad. Hemos recorrido el paisaje vitivinícola, que es preciso cómo se adentra y podemos ver vegetación dependiendo de la altitud. Podemos ver, hemos visto alcornoques, pinos, encinas. Y algo que me ha llamado mucho la atención es esa gestión, un poco pensando en gestión medioambiental, podríamos decir. ¿También es el ejemplo, por ejemplo, del agua? Sí, Abadía Retuelta, nosotros cuando definimos o venimos aquí a trabajar con todos los que aquí trabajamos, que somos como una gran familia, ¿cómo nos sentimos? ¿Cuál es nuestra misión, digamos, aquí? ¿Es producir vino? ¿Es elaborar y vender vino? No. O sea, nosotros somos conscientes de que somos privilegiados, que hemos heredado, tenemos un legado histórico que es esa abadía y esta finca en el río Duero y nos sentimos en la obligación de que todo lo que hagamos sea para compartir y para devolvérselo a Sardón de Duero, a Valladolid, a España, en mejores condiciones de las que hemos recibido. Entonces, eso que suena un poco raro, es lo que nos marca nuestro día a día. Cuando piensas así, no solo elaboras vino para decir esta es mi marca de vino y verla en un restaurante y ponerte contento, ¿no? Sino que gestionas toda la finca de una forma muy coordinada. ¿Por qué? Porque esa persona que viene aquí a disfrutar, pues va a disfrutar del medio ambiente, de la fauna, del viñedo, de los arbustos que hay y además en ocasiones que no están ni preparadas, o sea, que van surgiendo sobre la marcha. ¿Qué es lo que tienes que hacer para eso? Pues sentir mucho abadía retuerta, digamos, la finca y decir, oye, pues esto me dice que tengo que reciclar el agua. El agua que elaboramos en la bodega, que es una bodega pionera, donde hay mucha investigación, al servicio de la tradición, no es investigación por investigación, es para hacer la máxima calidad y ser consecuente con el medio ambiente, con el planeta. Reciclamos el agua, la utilizamos en regar pinos, hemos plantado más de 65.000 pinos, contribuimos positivamente. Y luego, claro, todo eso que lo hacíamos de una forma natural, dice, bueno, ¿y lo tenemos que esconder o lo podemos compartir con nuestros huéspedes, con la gente que viene a disfrutar de la marca? Pues lo puedes compartir, hemos creado unas rutas para ir a paseo, andando, a caballo, en bicicleta. Tenemos varias paradas, pues para que la gente pueda sentarse, disfrutar de la vista, disfrutar del viñedo. Esto, en definitiva, es una experiencia distinta, en la que no solo se trata de producir un magnífico vino, o un buen vino, o un vino, sino de disfrutar de todo lo que supone en estas 750.000. Me decías cómo hay un proceso y un trabajo de investigación, siempre pensando en la calidad, e incluso en el medio ambiente, y hemos podido ver, y me ha llamado la atención, cómo, igual que habéis en otros momentos, habéis sido pioneros, o nos decíais, ¿no?, en la mesa de selección, pues tenéis zonas de estudio, de pequeño viñedo, por si hay un cambio climático, y hay que adaptarse a alturas o terrenos que, en teoría, no serían los terrenos idóneos de la viña, ¿no? Sí, más que no, que serían idóneos, o sea, un proyecto de futuro, nosotros solemos decir que somos corredores de fondo, más que de sprint, ¿no?, entonces tú no puedes quedarte quieto y decir que todo va a seguir igual dentro de 15 o de 20 años, entonces nuestra obligación es ir investigando y teniendo datos reales de cómo sería una viña, pues en vez de 700 metros de altitud, de 800 metros de altitud. Ahora mismo nosotros, en la situación en la que estamos, podemos regar, no se trata de regar, sino saber cuándo hay que regar, pues también tenemos que estudiar cómo la planta funciona. Parte de la viña está en suelos arcillosos, arenosos, bueno, pues vamos a ver si un día no podemos regar, qué es lo que pasaría si estamos en otra zona del viñedo. En definitiva es, bueno, una actitud inquieta ante la vida, con una obsesión, que es sacar lo mejor de este viñedo y de esta finca, ¿no? Y para eso te obliga a estar continuamente investigando y probando otras uvas, otras zonas, otras actitudes. Y un ejemplo de historia de investigación y de historia de unos cuantos años es este primer vino blanco de Abadía Retuerta, que sale a partir de hoy, me parece que ya sale al mercado. Cuéntanos la historia que hay detrás de este vino blanco. Estamos con... El vino blanco, bueno, es una historia bonita y, como decimos en Abadía Retuerta, es un vino que nace hoy, pero nace ya con historia. Nació fruto del azar, porque hace 12 o 13 años, pues estaban injertando una variedad tinta, que es Merló, y a los tres años, cuando se fue a hacer la primera vendimia, pues cada X plantas había una de uva blanca y obviamente no era Merló, ¿no? Entonces, en vez de tirarla, pues el enólogo Ángel Anocibar, pues hizo una prueba de una barrica para ver. Pero con el espíritu diferenciador y de buscar algo distinto de Abadía Retuerta. Vamos a ver qué sale de aquí, si esta planta o esta uva se adapta bien a la zona. Después de 12 años investigando y haciendo una o dos barricas, nos hemos dado cuenta de que sí, que se puede hacer un vino de calidad con la marca Abadía Retuerta, que significa que tiene una personalidad única, diferenciada, y va a ser el primer vino blanco de la zona alta del Valle del Duero, donde nosotros nos encontramos. Y cómo es el vino, cómo lo definirías? Pues el vino, siendo un blanco, es muy Abadía Retuerta, bueno, la variedad de uva es Sauvignon Blanc principalmente. ¿Qué habéis querido expensar? Es un vino elegante, es un vino fino en boca, es un vino que hay vino, como solemos decir, o sea, en boca hay vino, no es un blanco de estos fáciles y que entra rápidamente, sino es un blanco que dura en la boca y que es para disfrutar bebiendo y comiendo. Pero es un vino al final que tiene una untuosidad y una acidez que hará, y por eso lo hemos denominado blanco de guarda, que su desarrollo en botella sea hacia mejor siempre. Ahora sí se puede decir que se puede beber perfectamente y disfrutar desde ahora mismo. Sí, sin problema. ¿Algún proyecto, crees que va a haber algún nuevo proyecto, o estáis en algún proyecto que pueda salir en un tiempo, en un futuro próximo, en la bodega? Desde el punto de vista de vino, siempre estamos investigando y probando con otras variedades. Este año, por ejemplo, presentamos un vino que no comercializamos, que es de la variedad San Jovese. También tenemos pruebas con Turiga Nacional. Hemos hecho vinos tipo Ice Wine. Todos son proyectos pequeños y no es para que eso sea la marca de Retuerta en el futuro, pero sí para demostrar que se pueden probar cosas nuevas que en el futuro podrían funcionar. Y el proyecto más grande en el que estamos como bodega va unido a lo que decía al principio de compartir. O sea, nosotros creemos firmemente en que España, como país productor de vinos de calidad, tiene un potencial que no está desarrollado en el turismo del vino, el turismo vitivinícola, y en Abadía y Retuerta estamos dando los pasos para que eso sea algo único y diferente, de nuevo, igual que nuestros vinos. En el sentido de que vamos a compartir tanto la bodega, como la viña, como la finca, como todo lo que aquí se hace, de una forma muy personalizada. Y es el gran paso que estamos dando en este turismo, o lo que se conoce como turismo vitivinícola, turismo del vino o enoturismo. ¿Qué te parece si brindamos por ese futuro? Muy bien. A vuestra salud. Gracias. 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 Gracias.